Los 10 mejores juegos exclusivos de la Playstation 2 Esta es una lista personal, son los que yo considero como los mejores Pero me gustaría que ustedes me dijeran cuáles son sus favoritos en los comentarios Se los agradecería mucho Así que bueno, me dejo de tanta hablada y vamos a ver esos 10 juegazos La lista da inicio con el Bloody Roar 4 Que es un juego de lucha desarrollado por Hudson Soft El juego cuenta con un elenco de personajes variados Cada uno con su propia historia Y habilidades de transformación Los gráficos del juego son impresionantes para su época Los efectos visuales durante las transformaciones son particularmente llamativos Con explosiones de energía y cambios radicales en la apariencia de los personajes Es un juego que ofrece una experiencia de lucha emocionante Con personajes carismáticos y una mecánica de transformación única Devil May Cry 3 Dante's Awakening Es un juego de acción y aventuras desarrollado por Capcom Una de las características más destacadas de Devil May Cry 3 Es su jugabilidad extremadamente fluida y rápida El juego presenta un sistema de combate profundo Que permite a los jugadores realizar una amplia gama de movimientos y ataques Los diseños de los personajes son detallados y cuenta con escenarios envolventes La música también es digna de mención con una banda sonora emocionante Que complementa perfectamente la acción y el ambiente del juego Final Fantasy X es un juego de rol RPG desarrollado por Square Enix Uno de los aspectos más destacados de Final Fantasy X es su sistema de combate por turnos Que permite a los jugadores planificar estrategias y elegir entre una variedad de habilidades y personajes Para enfrentarse a enemigos desafiantes La calidad visual y auditiva del juego es impresionante Los gráficos eran asombrosos en su época La historia es conmovedora y llena de giros inesperados Explorando temas como el amor, la pérdida y el sacrificio Definitivamente un juego espectacular El Garf War 2 es una obra maestra de la acción y la mitología desarrollado por Santa Mónica Studio El juego mantiene la jugabilidad intensa y visceral de su predecesor Uno de los aspectos más impresionantes del juego son sus gráficos El juego era visualmente impresionante con escenarios detallados, personajes realistas y efectos especiales sorprendentes El juego presenta una variedad de escenarios inspirados en la mitología griega Desde el monte del Olimpo hasta el inframundo Garf War 2 elevó aún más la serie a la cima de los juegos de acción y aventuras Gran Turismo 4 es un juego de conducción de simulación desarrollado por Polyphony Digital El juego ofrece una experiencia de conducción altamente realista Con una impresionante variedad de automóviles, circuitos y desafíos El juego cuenta con una amplia gama de modos de juego Incluyendo modo carrera, donde los jugadores pueden comenzar desde cero Y ganar dinero para comprar y mejorar sus autos Uno de los aspectos más notables de Gran Turismo 4 es su sistema de física y manejo de vehículos El juego es un título que estableció un nuevo estándar en la simulación de carreras en su momento Killzone es un juego de disparos en primera persona desarrollado por Guerrilla Games A diferencia de algunos juegos de disparos en primera persona, este juego presenta un enfoque de jugabilidad táctica Killzone ofrece una variedad de armas y vehículos, cada uno con sus propias ventajas y desventajas En gráficos fue uno de los juegos más impresionantes de su tiempo en la Playstation 2 En sí es sin duda un juego muy recomendable Metal Gear Solid 3 Snake Eater Es un juego de acción y sigilo desarrollado por Konami El juego se diferencia de los anteriores al enfocarse en la supervivencia en un entorno hostil Los jugadores deben preocuparse por la comida, la curación de heridas y otros aspectos de la supervivencia Mientras se mueven sigilosamente por la densa jungla El juego es ampliamente considerado como uno de los mejores de la serie y uno de los títulos más influyentes de la Playstation 2 Su enfoque en la narrativa profunda, el sigilo y la supervivencia lo convierten en una experiencia única y cautivadora Onimusha 2 Samurai's Destiny es un juego de acción y aventuras desarrollado y publicado por Capcom El juego presenta una jugabilidad que combina combates de espada con resolución de rompecabezas y exploración Los jugadores pueden manejar las habilidades y armas a medida que avanza el juego Gráficamente es espectacular con personajes y escenarios detallados que capturan la belleza y la atmósfera de la antigua Japón La narrativa del juego es rica y emocionante, llena de personajes carismáticos y giros en la trama que mantienen a los jugadores comprometidos a lo largo de la aventura Shadow of the Colossus es un juegazo desarrollado por el Team Ico Lo que hace que este juego sea único es su enfoque en la escala y la soledad A lo largo del juego, los jugadores se enfrentan solos a los colosos Y cada uno es un rompecabezas de plataformas y lucha que requiere astucia y paciencia para derrotar Cuenta con escenarios vastos, muy detallados y así también los colosos son muy impresionantes y también bastante detallados Es un juego altamente elogiado Wipeout Fusion es un juego de carreras futuristas desarrollado por Studio Liverpool El juego se desarrolla en un futuro distópico en el que las carreras antigravedad son un deporte extremo y altamente competitivo Una de las características destacadas de Wipeout Fusion es su impresionante diseño de pistas y entornos Los circuitos son variados y desafiantes con giros vertiginosos, saltos aéreos y secciones acuáticas A mi personalmente me gusta mucho esta saga de juegos Y bueno con esto llegamos al final del video Espero les haya gustado y son juegos que fueron exclusivos para la Playstation 2 en su momento Y ya después muchos han tenido remasterizaciones y demás cosas Entonces bueno mis amigazos se viene la pregunta del millón ¿Ustedes cuáles otros juegos agregarían? Y bueno como siempre digo sin ustedes no sería absolutamente nada La comunidad no tendría vida sin ustedes Les agradezco a todas las personas que le dan like A todas las personas que le dan dislikes A los miembros del canal se los agradezco de corazón Y a todos en general Así que bueno me despido con la frase mítica Viva Rayito y pura vida